Renzo estaba de viaje de fin de cursos con sus compañeros de bachillerato de esta casa, que era su segunda casa, y en los últimos días, el último, anteúltimo día de su viaje de fin de cursos fue atropellado por un conductor alcoholizado que llevaba casi tres veces el nivel de alcohol de sangre permitido y a los pocos días falleció en San Rafael. A partir de ahí, movilizados por el dolor, lo que intentamos hacer es llevar este mensaje de que tomemos conciencia de los efectos del alcohol al conducir, y siempre esos mensajes o esas, todos los frentes organizábamos una marcha aquí en la ciudad de La Plata, y siempre esas marchas fueron acompañadas por música, que es lo que hacía Renzo con sus compañeros aquí en esta casa, por arte, porque también los chicos se expresaban con distintas muestras en plástica, en dibujos, en murales, como el que están acá en el patio, y bueno, hoy al cumplirse el año también lo van a homenajear con música, y vamos a inaugurar este mural de mosaiquismo que realizó su madre con varios compañeros, y bueno, todos fueron poniendo, muchos de sus amigos y padres y compañeros fueron poniendo una pieza como un gran rompecabezas y dejando su recuerdo en el mural. A un año, ¿cómo está la causa, Raúl? ¿Qué pasó con el conductor? La causa, vos sabés que, como todos sabemos, la justicia es muy lenta en la Argentina, la causa recién está en Ciernes, hace pocos días, hace 15 días, le denegaron la probation al imputado, así que estamos recién en una etapa previa al juicio, con la posibilidad de que esa sentencia se apele, así que bueno, sabemos que es lento, y bueno, nosotros en realidad concentramos nuestro esfuerzo y nuestra dedicación en esto.